Hola granjeras, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy les traigo todas las novedades de Heyday de la semana 36 del año 2022 en las Pili News. La primera noticia de esta semana es la activación de las decoraciones especiales con diamantes para el mes de septiembre. Tendremos tres ofertas las cuales estarán dedicadas a la temporada escolar. El tablero de dibujo con un costo de $4.99 dólares o el equivalente monetario en tu país. El maletín de cabra con un costo de $9.99 dólares o el equivalente monetario en tu país. Y el escritorio escolar con un costo de $19.99 dólares o el equivalente monetario en tu país. Estas ofertas estarán activas hasta el 15 de septiembre. Ahora veremos los eventos de esta semana que estarán dedicados a conseguir tiquetes. Hoy lunes 5 de septiembre nos encontramos en evento de gira La Ruleta. Tiquetes extra aleatorios. La ruleta de este día traerá de 2 a 4 espacios para tener la posibilidad de ganar un tiquete. Prueba tu suerte y trata de conseguirlo. Del martes 6 al viernes 9 de septiembre habrá un evento global de pesca con tiquetes. Todos los peces que captures con anzuelo durante el tiempo del evento se sumarán al conteo global de peso para conseguir 10 diamantes. Conseguirás además en las marcas personales tiquetes aleatorios y tendrás la oportunidad de conseguir peces que solo aparecen en eventos especiales. El sábado 10 de septiembre tendremos evento de barcos con doble tiquete. Todos los barcos que envías en este evento te darán tiquetes extra de lo que generalmente te entregan en un día regular, si los envías completamente llenos. Utiliza este evento si deseas conseguir tiquetes extra para la pesca, animales o decoraciones. Y finalmente para el domingo 11 de septiembre el evento en curso será el de pedidos de camioneta con tiquetes. Algunas camionetas especiales aparecerán en el tablero del camión y si las envías al regreso te darán monedas, puntos de experiencia y también traerá un tiquete al azar. Usa este evento si quieres conseguir tiquetes para tus decoraciones, animales o en suelos de pesca. También mañana martes 8 de la mañana de la hora universal iniciará un nuevo derby. El derby de esta semana será el derby normal. Este derby no tiene acciones especiales, deberás hacer entre 5 y 9 tareas dependiendo la liga en la que se encuentre tu vecindario sin contar la tarea extra. Con un puntaje máximo de 320 puntos. No necesitarás trabajo grupal del vecindario por lo que tienes toda la semana para realizarlo. Ayer inició la temporada número 36 del valle. En esta ocasión tendremos un valle de reserva natural. El país invitado es México. Inició ayer 4 de septiembre y finalizará el 25 de septiembre a las 8 de la mañana de la hora universal, para un total de 21 días. La decoración especial de esta temporada es el templo de piedra, de la que te conté en detalle en un video especial. Para poder conseguirla deberás recolectar entre todos los de tu valle 400 animales de santuario y además conseguir 1100 fichas de cada color. Esto significa que por día tendrás que recolectar al menos 20 animales de santuario y 55 fichas de cada color. Para hoy lunes 5 de septiembre deberás tener al menos 40 animales de santuario y 110 fichas de cada color. También iniciamos la temporada número 22 del pase de la granja. Este mes está dedicado al otoño. Hermosas decoraciones tendremos este mes así que veamos los detalles. Estamos en el día 5 de la temporada por lo que nos quedan 25 días más disponibles para recolectar los 600 puntos de pata de pollo. Y las tareas de temporada se estarán activando todos los jueves del mes. Del 5 al 7 de septiembre las tareas de temporada tendrán un puntaje de 50 puntos y las tareas diarias entregarán 3 puntos. Y del 8 al 11 de septiembre las tareas de temporada tendrán un puntaje de 60 puntos y las tareas diarias entregarán 3 puntos. El beneficio gratuito de la temporada es nuevamente la ayuda extra en el pueblo, aunque esperamos que esto sea cambiado para el siguiente mes. Este beneficio se activará al llegar a los 140 puntos. El camino gratuito del pase entregará una pieza de rompecabezas al llegar a los 45 puntos, un permiso de ampliación entregado a los 225 puntos, un tiquete de pollito activado a los 525 puntos y la decoración gratuita del mes serán 5 setos ondulados entregados cuando llegues a los 575 puntos. Mientras que el camino pago de este pase entregará 5 setos ondulados cuando llegues a los 20 puntos, una pieza de rompecabezas al llegar a los 30 puntos, un tiquete de pollito cuando alcances los 60 puntos, un permiso de ampliación al llegar a los 105 puntos, el sombrero de la temporada estará dedicado a México y será el sombrero de fieltro con hebilla, podrás utilizarlo al llegar a los 225 puntos. El adorno personalizable se activará a los 300 puntos, en esta ocasión tendremos un adorno de jardinería, una pieza de rompecabezas que será entregada a los 350 puntos, la fuente de otoño activada a los 525 puntos y finalmente la decoración especial de pollitos de este mes la podrás utilizar cuando llegues a los 575 puntos. Realmente vale la pena comprar este pase de la granja si te gustan las decoraciones y quieres obtener los otros beneficios. Si comprarás el pase de la granja y quieres ayudar al canal, por favor marca antes de tu compra el código de creador de tu youtuber favorito, mi código es PiliTutoriales. Esto no te costará más a ti y así nos apoyarás por la labor que realizamos. Para finalizar estas noticias, no olvides que Maggie viene a traernos tres modelos al azar para que puedas cambiar el aspecto de la casa, camión repartidor y tienda de la carretera. Para ello, puedes utilizar monedas, diamantes o etiquetes según el modelo que aparezca. También puedes reinstalar un modelo ya comprado con el 75% de descuento. Tampoco te olvides de Greg. Cada lunes te trae tres nuevas ofertas que puedes conseguir comprando con los diamantes de tu granja. Pueden incluir material, potenciadores, permisos de ampliación, adornos especiales o barreras. Y hasta aquí toda la información de esta semana en Heiden. Si te fue útil este video, por favor dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.